Yo sé que tienes tú dos niños pequeños, ¿tú los espiarías si tuvieran Facebook? No tienen Facebook. Si tuvieran, yo pregunté si tuvieran Facebook. No, no van a tener Facebook, cuando la edad sea la adecuada. ¿Y tú los espiarías? Si son menores de edad, por supuesto. Primero, ¿tienen Facebook tus hijos? No tienen Facebook, ni lo van a tener por mucho tiempo. Pero si lo tuvieran, sí, por supuesto los espiaría, porque un niño de esa edad no debe tener ese derecho. Hasta los 18 pueden espiarlo porque después ya son mayores de edad. No, no, ya no. Después ya que hagan lo que quieran. Adriana Navarro está aquí con nosotros, siempre trayendo un tema interesante. Muchas gracias, Cabo. Yo estoy contigo, Nara. El mío tampoco tiene Facebook, pero si lo tuviera yo ahí estaría también mirando. Es que hay que decir que más de mil millones de personas en todo el mundo usan Facebook y no solamente los jóvenes y adolescentes, también muchos padres se están apuntando a esta moda para seguir los pasos de sus hijos, las amistades, las fotos, dónde se mueven, etc. Pero, ¿qué errores no debemos cometer? ¿Cuándo debemos dejar a un niño que tenga cuenta en Facebook? ¿Es bueno seguir a su hijo? Veamos. Es necesario que los padres controlen a sus hijos, que se metan en el Facebook, por supuesto. Definitivamente, sí, la supervisaría. De esa forma podría haber que esto que están montando en el Facebook. Mi mamá tiene Facebook y yo le digo todo, entonces no me importa que me vea el Facebook ni que ella está mirando lo que esté haciendo. Según una reciente encuesta realizada en los Estados Unidos, cerca del 72% de las madres tienen una cuenta en Facebook. De hecho, entre el año 2010 y el 2012, el número de madres registradas incrementó un 22%. El motivo principal, vigilar los perfiles de sus descendientes, revisar qué les escriben en sus muros y ver las fotos en las que son etiquetados. Yo tengo una hija pequeña, pero cuando ella crezca, a mí me gustaría seguirla por Facebook sin que ella sepa que yo la esté siguiendo. Así yo puedo saber quién es con sus amigas. De los padres que tienen algún perfil en redes sociales, el 92% es amigo de sus hijos en Facebook y uno de cada dos de ellos confiesa que se han registrado para vigilar los movimientos de sus niños. Sí, conozco muchas personas verdaderamente que están pendientes de sus hijos. Pero cuidado, porque ciertos comentarios podrían arruinar esa amistad virtual con sus hijos. Así que lo recomendable es hacerse notar lo menos posible. No decir, por ejemplo, mi bebé, qué lindo estás, te has hecho un hombre, porque el hijo está haciendo su vida social a través del Facebook y el padre no tiene que estar allí haciendo de amiguito. Si le escribo me doy la oportunidad de que me saque, simplemente, o sea, le doy opciones. Prefiero no hacerlo. ¿Y si te saca entonces de Facebook? Vuelvo otra vez, lo busco nuevamente, lo agrego como para otro perfil, otro nombre de una chica de repente para que él esté atento y ahí lo puedo seguir. Por otro lado, cada vez más niños quieren tener su propia cuenta en Facebook. La edad mínima para registrarse en los Estados Unidos es de 13 años, aunque muchos exaltan las recomendaciones. Y solo con introducir un par de añitos más en su registro, ya pueden disfrutar de esta red social. Se estima que cerca de 7.5 millones de niños por debajo de la edad permitida están en esta red. Pero es algo recomendable que deberíamos hacer como padres. Yo recomiendo que mientras más tarde mejor, porque son medios que son doble filo, porque igualito te hacen bien, igualito te hacen mal. Y cada día vemos que hay más cosas raras que aparecen en el Facebook. Bueno, yo como madre me quedo con eso, contra más tarde mucho mejor. Y seguir a sus hijos en Facebook puede ser una buena herramienta, pero lo más importante es fomentar la comunicación y la confianza a través de otros medios, como por ejemplo, planear salidas conjuntas, invitar a sus amigos a la casa, cenar juntos. De hecho, está comprobado que aquellos niños que cenan en familia tienen el menor riesgo de caer en drogas e incluso de ser obesos. Así que ya lo saben, no todo recae en Facebook. Ahora seguimos con más noticias.